Iniciamos un nuevo capítulo sobre la historia de los mundiales. Hoy nos toca hablar de México 1986. Si bien para esta edición fue Colombia el país elegido para ser la sede, el país floreamericano renunció a esta posibilidad, alegando que los requisitos de la FIFA eran muy exagerados. Ante esa situación, México se convirtió en el primer país en organizar por segunda vez la Copa del Mundo. Fueron nuevamente 24 los países clasificados, pero esta vez la FIFA decidió suprimir la doble fase de grupos e instauró la fase de octavo de final y los cuartos de final. Para ello, los dos mejores equipos de cada grupo clasificaron a la segunda ronda, al igual que los cuatro mejores terceros. FIGE fue la peculiar mascota de aquel mundial. El personaje representaba a un bigotudo picante que llevaba puesto el sombrero de mariachi y la camiseta de la selección mexicana. Otro hecho llamativo de aquel mundial fue la creación de la ola, una manera de celebrar por parte de los hinchas nunca antes vista. Paraguay retornó a una Copa del Mundo 28 años después. Con un equipo muy talentoso, logró superar también la primera fase. Le ganó en el primer partido a Irak 1 a 0 y en la segunda fecha se enfrentó a México, el equipo local. Ese partido se disputó en el Estadio Azteca ante más de 100 mil personas. El partido fue muy dinámico, parejo, dramático y terminó igualado 1 a 1. El arquero Roberto Elgato Fernández impidió que el equipo mexicano logre la victoria a pocos minutos de finalizar el juego. Elgato Fernández paró un penal a la estrella mexicana Hugo Sánchez, quien en aquel entonces también era el goleador del Real Madrid. Con la igualdad de 2 a 2 ante Bélgica, Paraguay avanzó en los octavos de final. No obstante, en esa instancia ya no pudo con el poderío de Inglaterra y terminó perdiendo 3 a 0. Los momentos más emocionantes de ese mundial se vivieron a partir de los cuartos de final. A través de los 12 pasos, Francia derrotó a Brasil, Alemania a México y Bélgica a España. Argentina e Inglaterra se enfrentaron, y es otro de los partidos que quedó para la historia. Más aún con los antecedentes frescos de la guerra entre ambos países por las Islas Malvinas. La figura de Diego Armando Maradona fue descoyante. El 10 de la selección argentina sacó a reducir todo su talento y picardía. Marcó dos goles. El primero fue con la mano. Un gol que él mismo lo denominó como la mano de Dios. Y el segundo fue una obra de arte. Se mezcló potencia, agilidad y mucha habilidad. Maradona eludió a varios jugadores ingleses para marcar el llamado gol del siglo. Ya en las distancias de semifinales se volvieron a ver las calas Francia y Alemania. Sin embargo, la victoria nuevamente fue para el conjunto alemán, que llegó a otra final. En la otra llave se enfrentaron Argentina y Polonia. La figura de Diego Armando Maradona nuevamente fue clave. Los argentinos ganaron con dos goles de su número 10. La gran final se jugó en el Estadio Azteca. Las selecciones protagonistas fueron Alemania y Argentina. Los argentinos demostraron su superioridad a lo largo del partido e incluso marcaron dos goles de diferencia. Sin embargo, los alemanes sufrieron reaccionar y empataron el juego a pocos minutos del final. Fue en ese momento donde la figura de Diego Armando Maradona nuevamente fue clave. El 10 filtró un gran pase para que Argentina pueda concretar su tercer gol. De esta manera, la selección albidi-celeste levantó su segunda Copa del Mundo y Diego Armando Maradona se convirtió en leyenda. No te pierdas el próximo capítulo donde estaremos hablando de Italia 1990. Un mundial donde el juego defensivo se impuso.